¡Hola a todos, Alex! ¡Al habla! Estamos en el juego Mine, Path to Talamus, un juego hecho por un español. Un juego que tengo desde unos días antes del lanzamiento, que jugué un poquillo, pero lo tengo ahí, lo dejé en la lista pendiente para poder grabar. Y bueno, ahora que hemos acabado el The Last of Us, es un juego que creo que no es muy largo. Jugué como una hora o así, me gustó mucho y dije, vale, no voy a jugar más porque quiero grabarlo y si me lo paso entero no tiene gracia, ¿no? Entonces, es muy bonito, es un juego de puzzles e historia, pero es muy, muy, muy bonito. Usa un Red Engine y ahora lo veréis enseguida. Y la verdad es que parece, en muchas escenas parecen un cuadro, o sea, es increíble. No está doblado en español, está en inglés con subtítulos, doblar es algo caro, así que es una persona, creo, solo. No sé si son unas pocas, pero es muy poca gente en cualquier caso, así que... Pues eso, vamos a darle una oportunidad. Ya digo, lo que jugué me gustó mucho, ¿eh? Mira, Menorca, España. Bien. Eso está aquí al lado de mi casa. En la isla de al lado. Bueno, aquí ya te dejan... Vemos ahí que se va en un coche, ¿no? Sofía y hemos escuchado que... Cuántas veces van, voy a matarla. Y te quedas ahí como, what the fuck. Vemos que está bastante bien hecho, la verdad. No está nada mal, el control muy bien, muy suave. Nada de bajadas de rendimiento. Mmm, interesante todo esto, ¿eh? Ya lo veréis. Todo llegará. Por cierto, las casas en Menorca son así. Lo cual me ha hecho un buen trabajo buscando. No me está dando un juego de miedo, ¿eh? Voy a dejar esto fuera otra vez, ¿eh? Lo que hemos visto antes. Ya si solo ves esto, se te queda una cara de... Baby, no hagas esto conmigo. ¿Dónde estás? ¡Sophia! Se ve borroso, sí. Esta es aposta, ¿eh? ¿Cuántas veces la voy a matar? Me he preguntado a esa pregunta mil veces. Estaba siempre ahí, volando alrededor de mi cabeza como mi propia vulture personal, esperando que me morir... ...y encargar a mi cuerpo. Fue la única cosa que pude pensar en cuando terminé en esa cama de hospital. ¿Se escucha el pip? ¿Lo escucháis? ¿Lo escucháis, no? O sea, que estamos en un hospital. Se nos ha ido la puta cabeza, a lo mejor. Del golpe, ¿no? Lo mismo. No. 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 no es, ¿no? Hay en voces y cosas raras, tío, me da miedo. Mi pequeña hermana, no su hija, o sea, es su hermana. Estaba viva en este mundo, hombre, parece que no es un mundo, que es tu cabeza, ¿no? Que estás intentando recordar qué ha pasado, ¿puede ser? Dios, no. ¡Qué mal rollo, eh! El dibujo otra vez, hay que seguirlo. ¡Qué mal puto! O sea, ¿cómo con tan poco me pone de mal cuerpo, tío? ¿Ves las sillas ahí al revés y estos pasajes que te llevan a ningún sitio y te giras y no sé qué? Está dándote la sensación como de eso, ¿no? Como que está buscando en su mente un poco a ver qué ha ocurrido. A lo mejor el accidente le dejó en coma y está... que no recuerda qué pasa. Ahora empiezan los puzzles como tal. Mira, las instrucciones súper simples. Si haces clic, coges esto. Y si haces clic, lo sueltas. Vamos a llevarnos la bola esta. Mira, iluminación. HDR y esas cosas. ¿No podemos tirar esto? ¡Eh, el dibujo! Son bonitos los paisajes, ¿eh? Y más que veréis. O sea, yo solo jugué una hora y vi algunos paisajes que dije... ¡Uf! Y si salimos de la zona... Si entramos en la zona esta con la bola, se pone todo como con niebla, ¿lo veis? Yo no sé qué quiere representar. Como que no recuerda bien lo que pasó. No sé qué es lo que quiere dar a entender ahora mismo. Veremos si todo se despeja al final porque... Mola porque hay mucho silencio. Hubo un tren involucrado, te golpeó un tren. ¿Qué es lo que quiere decir, tío? Acabamos de empezar, todo llegará. Pero hay muy poca música. Y si no recuerdo mal, durante el rato que yo jugué hubo muy poca música también. Así que no sé, es que es... Pero prefiero así, la verdad, en un juego de este tipo. Bueno, estáis viendo. Yo me acuerdo cuando jugué aquí y dije... ¡Oh, Dios santo bendito! Es un cuadro, ¿eh? Es un maldito cuadro, tío. Es un maldito cuadro. Apenas hay sonido en general, ¿eh? O sea, no... Es bonito, ¿eh? Y si os fijáis, ¿veis por ejemplo esa torre de ahí? Bueno, esta columna de aquí, la del centro que salta y está como un poco de lado. Si veis la sombra está entera. Y esta que está rota, si veis la sombra... Bueno, la sombra, el reflejo, el reflejo está entero. Esto nos va a servir para resolver los puzles que vienen a continuación. Que usa el tema de los reflejos. No sé qué quiere decir, tío. No sé qué ha querido decir con eso. ¿Se cayó de un árbol, entonces? Es que no sé lo que quiere decir exactamente, tío. Está muy bien hecho, ¿eh? Es raro, porque es como arena, pero parece que está mojada o que está cayendo por aquí. ¿Lo veis? Mira qué guapo. Puedes caerte, o sea que... Al loro. Pero es bonito, ¿eh? Es muy bonito, tío. No hay sonido de ningún tipo. Se escucha ruidito cuando tocas el dibujo y se va volando. Entonces sí se oye aire, ¿no? Como viento que se lleva el dibujo, pero... Y ahora mismo se oye también viento, pero muy, muy... Todo muy sutil. No puedes entrar ni nada. Es uno de esos pisos juegos que más... Para mí, por lo menos si jugué ya digo una hora, veremos qué tal cuando me lo pase entero. Más arte, o en el sentido de que quiere encontrar una historia, que otra cosa. Pero bueno, tiene puzzles y... Molo. Yo hice alguno también con el día y la noche, ya veréis. Que está bastante bien. Os diré cuando lleguemos al punto en el que lo dejé, pero vamos. Es que es maravilloso, ¿eh? O sea, me acuerdo que jugué una hora y me paré a hacer fotos de todo. No podía enseñároslo porque tenía... El juego estaba bajo NDA. Es decir, no puedes enseñar nada hasta la fecha que te digan. Pero bueno, pues me aguanté y ya está. Vale, el tema de los espejos. Tocando los espejos, tirará un rayo hacia esa bola de allí y digamos que como que te pasas el puzzle, ¿no? Y esto estaba mirando a ver qué cojones era. Es como un espejo, ¿no? Pero sin lo que es el cristal, vaya. Como si fuera un... no sé. Vale, porque no te explica nada en el sentido de que no te explica los puzzles. Es decir, ahora te enseña esto, que es muy simple. Y tú ves una escalera y ves algo aquí y pues se te ocurrirá tocarlo. Y al siguiente o al siguiente ya van introduciendo cosas nuevas. Que no te explican de ninguna manera. ¿Lo ves el rayito? No tiene ninguna necesidad de explicarte cosas. Pues cuando el rayito toca esto, pues como que puedes pasar. Aquí hay otro espejito. Y te ha pasado en la primera zona, ¿no? Y poco a poco te va contando la historia conforme avanzas. Y ahora veréis el tema de los reflejos, creo. Que ahora ya se usan. Bonita esta escena, ¿eh? Solo está aquí dentro. Desde aquí sin moverte siquiera. Es bonito, tío. Me recordó un montón al Bioshock 2. Pero por el... no sé. Por esto que rollo como crecimiento del mar, ¿no? Como coral y mierdas de estas. Eso me recordó un montón a Bioshock 2. Un raptur. Sí, hay un espejo. Ah, ya me acuerdo de este. Aquí tarda un rato. Porque si te paras aquí encima. Tanto en esta como en aquella. El de este desaparece. Y yo, vale. Pues ahora me puedo acercar, ¿no? Y esto, no. Y te empuja. Y yo me cago en. Y la primera vez no me empujo muy así. Hasta que una vez me empujo más o menos como ahora. Que caí por aquí y dije, eh, pues para tocar el de este. Como no podemos subir de ninguna otra manera. Porque no llegamos. Pues si hacemos así. Y simplemente lo dejamos suelto. Te suelta justo encima, ¿no? No hay que tocar nada. Este tarda un rato, ¿eh? Porque no me sale. O sea, yo intentaba acercarme lo máximo al centro. Y no hay que acercarte. Solo hay que... Te quedas parado y te empujas solo. Si te mueves, hace cosas raras. Y creo que aquí ya estamos. Sí, veis la estructura que hay aquí. Y fijaos en el reflejo. ¿Veis que es distinto? Lo veis, ¿verdad? Pues tenemos que subir por aquí. ¿Era por aquí? Sí. Veis que no hay nada, ¿verdad? Entonces tenéis que intentar recordar. Que yo no me acuerdo muy bien. Vale, hay que llegar hasta el segundo. O sea, hay que llegar hasta ahí. Y después desde ahí seguimos recto hasta el final. Eso a mí me costó, ¿eh? Digo, Dios, ¿por qué puedo subir por algunas? Hasta que miré el suelo y dije, joder, ahora me parece súper obvio. Y seguramente lo sea. Pero en su momento, sin instrucciones de ningún tipo ni nada en pantalla, dije, coño, qué raro. Y por aquí. Veremos el tema de la historia, la verdad, porque me interesa bastante saber dónde me está llevando esto. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Quiero decir... Historia, por favor. Vale. Volvemos a otro de estos. Es bonito el juego, ¿eh? Vamos a hacer una capturilla, hombre. ¿Era F2? No, F10. ¿F11? Uy, no sé yo si se ha parado esto, ¿eh? F9. Me caguen. Quiero hacer una foto con el de este de Steam. No me acuerdo cómo. F2. A ver. ¿Esto me avisa? F12, coño. Mi caguen. Ahí está hecha. Espero que se haya seguido grabando, tío, porque soy muy tonto. Pero bueno. A ver, podemos subir ahí arriba, ¿lo veis? Que esta está rota, pero no está rota. En verdad, es como... No sé si lo que quiero entender es como que... Así es como lo ve él. Pero así es como es en realidad. ¿Me explico? No sé si es como que sus recuerdos están ya corrompidos. Dos un poco, quizá. Y que esto es la realidad. No sé qué es lo que quiere dar a entender con estos puzzles de momento. Pero bueno. Hemos disparado el primero. Y hay que activar unos cuantos más. Tenemos uno por allí. Bonito de cojones, ¿eh? Otra cosa no, pero bonito el juego es un rato largo. ¿Es todo igual en este caso? ¿Podemos llegar? Porque por estos, si tú los ves así, pero no son así, te caes, ¿eh? O sea que... ¿Veis? Es por allí. Espérate. Vale. Es por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ole. Dos y nos falta el tercero que está allí. ¿Veis? Had my own Sophia survived, too, back home, or in this world? One had drowned, and the other. What are the odds of surviving the eye of the storm? There are a few accounts. 1928, Greensburg, Kansas. A farmer saw the inside of a tornado. It was still as death, he said. Then it hissed. It actually screamed. And the hall in this was lit up by lightning. Was that the last thing my little girl had seen, I wondered? Death, screams, and God's thunder. The ire of the tornado. Vale, ha dicho que su hermana se ahogó. ¿En la tormenta? Me cago en. Ah, no, es después. Vale, vale, ya lo veo. O sea, me tengo que pasar, digamos. Paso un bloque. Voy para Minecraft. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué mal rato he pasado. Eh, nos falta uno allí. En este mundo no se da cuenta, ¿no? De que no tiene puto sentido. O sea, que lo mismo se le ha ido la cabeza. Sí, vale. Es uno hacia allá. Y después aquí en el centro para acá. O sea, aquí. Nos vamos por aquí. ¡Hala! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Sí! Se nota que hasta me los he pasado ya, eh. Con los siguientes a lo mejor sufrimos un poco, bastante. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Mind, ¿no? La mente. Se llama Mind Path to Tal... O sea, Mind el camino a Talamuz. ¿Lo veis? Talamuz. Path to Talamuz. Es bonito, tío. O sea, parece una tontería, pero no muchos juegos consiguen ser tan bonitos. No es algo trivial, ni algo tan simple. O sea, es algo que buscas. Y con sabes. O sea, es algo que han hecho porque querían hacerlo de esta manera. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y cuando un juego es indie y está hecho por poca gente, lo que hacen, lo hacen por una razón. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, lo hacen porque quieren algo en concreto. Aquí no puedes entrar. Y si vas por aquí, pues hay una bola de esas mágicas. Esta la encontré rápido, la verdad. Fui justamente hacia este lado y la encontré. Y dije, pues vale. Y ya está. Y esto como que representa, parece una neurona, ¿no? Pues sí, estas cosas parecen como... Como recuerdos, ¿no? Porque tienen la forma de una neurona en el centro. Parece el cuerpo neuronal y el resto, pues como si fuera... No sería así, pero vamos. Como si se conectara con otras. Parece una neurona, desde luego. Y cuadra con lo que el juego parece que te está diciendo, ¿no? Como que estás viajando dentro de tu mente. Tus recuerdos y tus historias. No lo sé, la verdad. El juego me lo regaló... Bueno, me dio el acceso anticipado su creador. Así que se lo podríamos preguntar. Cuando me lo pase, le diré, what the fuck? Mire, chaval. ¿Qué te pinchaste el día que se te ocurrió esto? Yo me gustaría a mí hacer algo así alguna vez en mi vida. Bueno, no sé cuánto llevo, pero vamos a dejarlo por aquí, la verdad. Porque quiero ver un poquito los comentarios. A ver qué pensáis, qué os parece lo que estamos viendo, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy artístico. No sé cómo acabará. Yo he jugado... Seguramente el siguiente episodio llegaremos a la zona donde yo jugué. No he jugado mucho, la verdad. Este episodio a lo mejor va a ser un poquito corto, pero quiero ver un poquito las reacciones que tenéis. Me lo voy a pasar sí o sí, ¿eh? O lo voy a intentar por lo menos. A lo mejor es muy difícil, no sé, los puzzles. Pero ya veremos. A ver qué os parece. Tengo curiosidad. ¿Vale? Pues lo dejamos por aquí, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo.